La idea de hoy era mostrarles un poco a los chicos de qué se trata la carrera, mostrarles un poco de cómo el estudio de tantas químicas, tantas matemáticas se aplican en los alimentos, en los procesos más que nada. La idea también era un poco que con estos talleres difundir la carrera, hacer un poco de extensión. En el taller que estamos dando vemos las propiedades de gelificar de las proteínas de macromoléculas que en solución acuosas forman una suspensión y después por frío gelifican. Y con esa gelificación hacemos gomitas. Entonces básicamente la idea del espacio era mostrarle a los chicos que nuestro estudio se basa justamente en las interacciones químicas que pasan entre las sustancias para controlar después al final las propiedades y las características del producto que queremos obtener. Somos de la escuela número 5 Salto Grande de la Criolla y estamos haciendo un recorrido por la UNED y nos están enseñando varias cosas. Las estamos pasando muy bien. El taller está muy bien, yo tengo que admitirlo, tienen muchos recursos, tienen muchos recursos para practicar y especificarnos en la materia que necesitemos. Somos alumnos de la escuela Borges, nos hicieron una invitación en la facultad para los diferentes talleres y laboratorios. Estuvimos presenciando el taller de física 2 y ahora esto de ingeniería tiene alimentos. También venimos a experimentar, además de esto, venimos a disfrutar este momento y aprender cosas para que nos puedan servir en el futuro. Bueno, estuvimos haciendo gomitas y un montón de experiencias. Está bueno porque aprendes muchas cosas. Sí, está muy buena porque aprendemos, aprendemos más. Venimos a hacer un recorrido a la universidad. Tenemos suerte de estar acá. Muchos no tienen esta suerte, así que aguante la escuela UNED. Fui encargado de llevar las guías de la planta piloto, en la cual explicaba a los chicos cada uno de los componentes básicos e importantes de una planta y su relación con la industria de los alimentos. También se han realizado distintas actividades en la planta, en la cual se incluye la elaboración de pepas y otros laboratorios en los cuales se probaron propiedades de caramelos y otras disciplinas como la industria, como la microbiología de los productos lácteos, física, matemática, química, químicas y propiedades de otros productos como las densidades aparentes de panificados. Fueron buenos grupos, al menos prestaban atención y los que estaban realmente interesados hacían preguntas. Estamos en la planta piloto, anduvimos por otros lados también. Fuimos al laboratorio, nos enseñaron el volumen de los granos y venimos a la planta piloto a hacer galletitas. Si pones una galletita y lo juntas con el volumen, se suma el volumen. Vine a aprender cómo se hace la galletita pepita. Ya la estamos por comer y a ver qué pasa después. Todos los años venimos con la escuela número 10, República de Entre Ríos. Es una oportunidad de los alumnos de esa escuela para conocer otra institución, una institución en donde pueden llegar a venir a estudiar, una universidad pública. Y bueno, estamos felices. Ya hicimos laboratorio de química, laboratorio de física. Conocimos la planta donde hacen yogur, donde hacen los alimentos. Y bueno, felices. Los chicos se los ven, muy contentos. Hemos visitado ya varios lugares. Nos pareció todo perfecto. Bueno, ahora estamos acá en el laboratorio. Los chicos están experimentando con cosas. Bueno, esperemos que salga algo rico y podamos comer alguna de las cosas que ellos prepararon. Es el segundo año que traigo a los chicos, a los alumnos de la escuela a hacer esta visita. Considero que hemos vuelto porque consideramos que es una buena propuesta. Los chicos toman contacto inmediato y directo con la propuesta académica de la facultad y con las actividades que realizan los estudiantes acá. Y bueno, es una forma de ayudarlos a hacer la toma de decisión para futuras carreras. Ellos están en el último año de la escuela, así que ya en meses van a tener que empezar a pensar definitivamente una carrera. Y bueno, acá toman contacto directo con los pormenores de estudiar una ingeniería en alimentos. Nos dio la posibilidad de conocer algo nuevo que por ahí la escuela secundaria no nos brinda. Estaría bueno que se repitan estos talleres para seguir fomentando e incentivar un estudio terciario o universitario. Particularmente me parece algo bueno, una experiencia muy linda, ya que abre un panorama mucho más grande a las carreras que nos ofrece la ciudad y en particular la facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!